La gente me agradece, me agradece lo que demostramos al día del fin. Yo les agradezco a ustedes que están aquí presentes, agradeciendo lo que es el esfuerzo luchador. ¿Verdad? Gracias. Pocos son los que suben a darse la madre, a darse todo por el todo. Que el proyecto independiente se haga el 10% o el 100% de las entradas. Para mí me duele la madre, para mí es un placer contarme la madre, así sea para una persona que para un millón. Y ve, ya me dijiste, no medimos las consecuencias. Disfrutamos, nos damos el todo por el todo. Y eso, yo no lo reconoce. Tú no lo reconoces. La gente, el barrio, es el que nos reconoce. Ahí está mi rega. Y lo vamos a hacer, porque tú lo viste, que Guadalajara, a lo mejor solo había un representante. Hoy, hoy estamos más que pinches, empocados, más que pinches, emocionados, un chico de energía, de demostrar qué es lo que tiene Guadalajara. Ya decimos, hombre, sabemos qué se puede hacer y vamos a ayudar a nuestros compañeros. Ya no es por los de la nena, es por Guadalajara, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!